Colocado Ricardo Galino, de Caxa tiene nuevo servicio lateral. La cerveza oficial de la Liga NEX. Vean donde está Segovia. Vamos a ver el servicio que llega hasta Cardona. Cardona que también se va a recortar, llegando a la Liga de Fondo, metiendo servicio y el cabezazo que se va desviado. El Necaxa tuvo aquí el gol del empate. Sin embargo, Facundo Batista la mandó por encima del travesaño. ¡Qué oportunidad se le fue al Necaxa, Anselmo Alonso! Si falló Dineno en la primera parte, una clarísima. Esta era de gol. Primero Cardona lo hace muy bien y mete un servicio de gol porque ya le ganó la posición, Kikip, al defensa. Y mira, ahí está. Y simplemente choca la pelota en lugar de dirigirla. Sí, baja la cabeza antes de que llegue la pelota y no le da con la frente. ¡Qué bombón! Le puso Cardona ahí por el costado derecho. Y después, increíble, ¿no? Le ganó el frente. Buen movimiento para ganar el frente, pero baja la cabeza antes. Otro Kikinazo, ahí está la repetición. Baja la cabeza y entonces le pega acá con la mollera. Entonces sale la pelota hacia arriba. ¡Qué oportunidad la más clara! Por eso se enoja el portero González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!